Las autoridades electas como los asambleístas, como los diputados, como los senadores, alcaldes, subgobernadores, han sido elegidos para defender y trabajar por tarija, no para defender y trabajar por el gobierno nacional. Esta es una exhortación que la hacemos de manera pública y además el repudio a todas aquellas autoridades que estén actuando de manera servil al gobierno nacional. Cuestionando seriamente la ausencia de parlamentarios y asambleístas departamentales, el Comité Cívico escuchó el informe de las autoridades de la gobernación sobre las deudas que tiene el gobierno central de más de 3.500 millones de bolivianos con tarija y con este informe convocar a una asamblea de instituciones para tomar acciones inmediatamente. Otra falacia más y otra lavada de manos de quienes deberían estar en esto, además de que hemos hecho una invitación pública a través de los medios de comunicación para que puedan estar presentes. Entonces, esto sí es preocupante. Nosotros vamos a recordar que estamos declarados en estado de emergencia, hemos convocado un primer paro de 24 horas por el tema de la redireccionamiento de los recursos que deberían llegar por el tema de adicionales a tarija y que desde el gobierno central se pisotee la autonomía departamental porque esa es una competencia del gobierno autónomo departamental. En ese sentido, nosotros nos vamos a reunir y vamos a convocar a la asamblea de la tarijañidad para asumir de manera conjunta, de manera integral con todas las instituciones. El secretario de Planificación de la Gobernación, Karim Leitón, lamentó que mediante un comunicado el Ministerio de Economía y Finanzas niegue estas deudas con tarija. Lo primero es no responder con evasiva, sino si tienen una postura que ellos pueden defenderla, es sentarnos en la mesa, desarrollar una metodología y trabajar con documentación. Todo el trabajo que se ha realizado para presentar esta información está sustentada en leyes nacionales vigentes, en convenios vigentes. Por lo tanto, creo que está bastante fundamentado para que el gobierno pueda de una vez abrirse, asentarse a una mesa con el departamento de tarija.